Hola, hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Theme Coaster y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy estamos, bueno, estamos en Madrid, vivo en Madrid, pero hoy nos espera un día fantástico. ¿Qué toca hoy? Bueno chicos, 11 de marzo, y si recordáis que puse la publicación, hoy toca Parque Warner Madrid. Pero no toca el vlog, hoy toca el vídeo que muchos me habéis votado en la encuesta que puse en YouTube. Sí, un vídeo sobre restaurantes y tiendas. Así que chicos, me he puesto las pilas esta semana, he recopilado todos los restaurantes, puestos, sitios, etc. de comida, así como todas las tiendas de este parque. Así que nada chicos, ya voy de camino a la estación para coger mi bus, que me lleve allí, y nada, con la magia que hago yo de vez en cuando, conectamos desde allí y ya os cuento poco así el plan del día, el seguimiento, cómo van a ser los reviews de cada sitio, etc. ¿De acuerdo? Así que nada chicos, ¿os interesa? Pues quedaros porque de nuevo hoy tenemos un día perfecto, un tiempo fantástico, casi 20 grados con hacer hoy, así que chicos, poneros cómodos porque ya empezamos. Bienvenidos a Zip Coaster y bienvenidos de nuevo a un vídeo en Parque Warner Madrid. ¡Comenzamos! Bien chavales, entrando por Cartoon Village, os encontramos el primer restaurante, bueno, para mí gran restaurante, porque esto es un restaurante en toda regla, de la zona de Cartoon Village, ¿de acuerdo? Si os acordáis bien del blog, ya lo conoceréis un poco, es el Cartoon Cafe, ¿de acuerdo? Y es el primer restaurante autoservicio que ofrece este parque. En este no voy a entrar mucho en día ya porque ya os lo grabé un poquito por dentro en el blog, o sea, hay unos minutitos ahí de lo que os muestra un poco la comida que ofrece, los precios que tiene, ¿veis? Aquí tengo el cartel que os enseñé en el blog. Entonces, este, pues no voy a entrar bien mucho porque ya lo visteis en el blog, ¿vale chicos? Pero para que os sepa, hay unos, tres o dos puestos más de alimentación que se vamos a ver un poquito en detalle, ¿vale? Así que venga, vamos a ir dando vuelta por aquí por la zona y os mostramos. Venga, ahí vamos. Pues bien chicos, siguiendo por aquí, a la izquierda tenemos el primer puestecito, digamos, de comida, que es vaca y pollo helados. Y este puesto, pues es simplemente un puestito chiquitito que nos ofrece, pues, los típicos helados, los típicos snacks. Y aquí teníamos un pequeño cartel sobre los precios, lo que ofrece, etc. Siguiendo un poquito nuestro camino con Cartoon Village, pues aquí nos encontramos una pequeña plaza, que antiguamente no recuerdo bien que ocupaba esta plaza, pero han puesto aquí una especie de puestecito, bueno, puesto, por lo que veo, bastante grande, llamado TNT Coffee. Y TNT Coffee, pues está, como podéis ahora comprobar, está basado en todo el mundo del coyote, el TNT, los explosivos, etc. Hay una cosa que mantenían todos en común, y es que estos puestos, pues, casi todos venden lo mismo en cuanto a oferta gastronómica, y es, pues, los típicos perritos calientes, la típica pizza, entonces, tampoco esperéis muchas diferencias en cuanto a productos a adquirir. ¿Veis? TNT Coffee, con el coyote aquí arriba, y bueno, pues, ¿qué os había dicho? Pues, los típicos perritos calientes, los menús hot dogs, pizzas, etc. Y bueno, luego también hay cosas, pues, como por ejemplo, palomitas, el combo salchipapa que tenéis ahí arriba. Y aquí tenéis unos vasitos que llevan ya a tiempo con vosotros. Este en concreto, que estoy aquí marcando con el dedo, es un vaso que ya se empezó a instaurar, yo diría que hace dos temporadas, que básicamente consiste en un punto de Coca-Cola, y lo que te permite es tener muchos sabores, probar muchos sabores de Coca-Cola. Aquí a la izquierda, ya os lo he puesto, ahora os lo voy a enseñar. Y luego, estos vasitos larguitos que tenéis aquí, pues, son principalmente para granizados. Entonces, lo suyo es comprar un botecito de estos, y lo podéis reusar varias veces durante el día. Y aquí esto me refería al vaso reutilizable de Coca-Cola. ¿Veis? Aquí tenemos un cartel que nos dice, cada 60 minutos reutilízame con el sabor que prefieras hasta 500.000 litros. Más de 100 sabores. Bueno, por lo que son más de 100 sabores, es literalmente, no se verá bien por el suelo, ¿no? 100 sabores que tenéis aquí, pues, Fanta de cero, sin gas, naranja, Aquarius, Coca-Cola, Sprite... Y es más, si puedes ser una de ellas, por ejemplo, Coca-Cola cero cafeína... Bueno, aquí me he dejado que tengo que poner primero el envase. Pero, básicamente, lo que podéis comprobar es los sabores que tenéis, que son, pues, sabor cherry, sabor fresa, sabor vainilla, etc. Es una inversión que cuesta unos 15 euros, cuesta cada vaso. Pero, desde el punto de vista, pues, oye, si queréis tener un vasito así de 500.000 litros, en el que podéis usar, rehusar, por así decir, bebidas y tal, pues, tampoco viene mal. Así que, nada, vamos a continuar por ahí, por nuestro caminito. Y vamos a encontrar por aquí otro punto de restauración que tengo aquí, que es la hamburguesería Porky. Y, bueno, pues, esto es otro restaurante. Esto sí tiene la categoría de restaurante, porque ya es un poco más grande, ofrece menús un poco más completos con respecto al puesto que os he echado antes, o al pequeñín que os he puesto al principio de la zona. Y, bueno, pues, ¿aquí qué tenemos? Pues, lo mismo. Más hamburguesas, más combos. Y, bueno, pues, ahora mismo estamos cerrados, porque creo que a partir de la 1, son las 12 de la mañana. Entonces, hasta la 1, pues, no podemos entrar a verlo por dentro. Y en algunos puntos, pues, también tenemos helados, como por ejemplo este, pues, con diferentes variaciones, ingredientes, etc. ¿Vale, chicos? Entonces, vamos a ir hacia Old West Territory, porque creo que por allí habrá más restaurantes, y os voy mostrando uno a uno qué tal son, ¿vale? Pues, venga, no os bobáis, que seguimos. Un momento, chavales, porque me acabo de dar cuenta de que me dejaba algún restaurante por aquí que está escondidito. Este en concreto que tienes aquí, no acabo de alcanzar el nombre del sitio. De hecho, no tiene... Ah, mira, sí, aquí está arriba. Mira, aquí está. Entonces lo podemos enfocar bien. Restaurante Piolín. Vale, pues este está aquí escondidito, porque esta es la zona más nueva del parque. De hecho, os acordáis que en el blog ya la sacamos. Entonces, lo malo de esto es que este tipo de locales suelen pasar desaparecidos porque están justamente escondidos detrás de por aquí. Entonces, la gente se va directamente al Deporty y este olímpicamente pasan de él. Salvo los que, obviamente, pues vienen por aquí, por esta zona, y claro, pues el darle la vuelta se lo encuentran. Pero bueno, como he dicho, como es muy pronto todavía, está todo cerrado, entonces no puedo ofreceros de momento imágenes del interior. Pero no os preocupéis que tenemos mucho día por delante para poder ver cada uno por dentro, que lo veáis bien, que me planteéis vuestras preguntas y que, pues, os sirva de ayuda. ¿De acuerdo? Pues venga, ahora sí que sí, vamos a Always Territory. Bueno, pues vamos de camino a Always Territory. Y bueno, pues también quería aprovechar este pequeño momento del vídeo. Bueno, perdón por agafar de sol, porque tengo el sol justo encima mío y en el sitio donde quedo cegato. Quería aprovechar este momento, pues, para deciros, daos las gracias por el gran apoyo que estoy viendo últimamente en mis vídeos. Sobre todo en el blog, que cada día veo que aumenta como en 10 o 20 visitas, así que os doy las gracias de corazón por vuestro apoyo. Y estoy seguro que este próximo vídeo también, como el blog que haremos mañana, os recuerdo, mañana, Parque de Atracciones de Madrid. Allí estaremos, así que los que queráis verme, no faltéis, por favor, que tengo mucha ilusión en conoceros. Allí estaremos grabando el blog del mismo estilo que grabamos aquí en Parque Guam, ¿de acuerdo? Un poco de general, que ofrece en cuanto a espectáculos, etc. Entonces, aparte de haber dado las gracias por el apoyo que estoy dando a mis vídeos, también quería comentaros que voy a daros una sorpresa. Y es que, bueno, a raíz de que un suscriptor me comentara esta semana que los vídeos tipo walkthrough no están muy usados, o sea, no se ven mucho en parques como este, son mucho más de parques americanos. Pues aquí en España tenemos muchos walkthroughs, y a raíz de que este comentario, este suscriptor, pues me comentó que era una buena idea hacerlos, que se podían ver bien, pues ya hice el de este parque, pero me he propuesto hacer otro vídeo, pues de otro tipo. Esto es el siguiente. Puedo poner la cámara en algún punto estratégico, o por ejemplo, en frente de Superman, o en frente de la fuente, del Orquest Ritori, y puedo grabar ahí un pequeño vídeo de unos 10-15 minutitos, a modo de ambience. Entonces, imaginaros que estéis asentados ahí en frente de la fuente, y simplemente estáis escuchando, pues, sonidos en 360, que capta el sonido en ambas direcciones. Entonces, pues bueno, es una idea que tengo ahí en la recámara, que estoy pensando que a lo mejor, pues, lo llevo a cabo en este parque. Entonces, nada, vamos a ir entrando ya en la zona de Orquest Ritori. Ah, bueno, aquí tengo otro punto de restauración, claro, es que no todos tienen nombre, y claro, como esto de que este parque cada año no se aprenden con cosas nuevas, pues claro, de repente te montan un punto de restauración que casi no lo habéis visto, y te lo pasas de largo. Entonces, aquí tengo, bueno, un punto de restauración, si es un punto de restauración como tal, que este no tiene nombre, pero bueno, este, por lo que yo he visto estos días, lo que ofrece es perritos calientes, granizado aquí, aquí podéis rellenar vuestros vasitos que os he enseñado antes, aquí podéis rellenarlos, y bueno, pues, usanlo durante el parque, ¿de acuerdo, chicos? Pues nada. Ah, bueno, aquí tengo otro punto, que este, este, no sé que sea mucho para niños, pero bueno, no dejas un punto de restauración, este es de cerveza, ¿vale? O sea, este básicamente, pues, como podéis ver al fondo, tiene los típicos chorros de cerveza, y bueno, pues es un puntito así muy sencillito para, bueno, pues, sentarse a tomar algo, a descanso un poquito, aunque bueno, lo malo de este punto es que no, bueno, tiene las sombrillas, pero en época muy alta, o sea, de verano, julio, hace un calor brutal, y uno de los puntos que juega en contra de este parque es el asfalto, ¿vale? Hay zonas del parque que tienen asfalto, y claro, el asfalto al sol refleja, y esto es un infierno, entonces, yo os recomiendo que todos los que vengáis al parque Warner en temporada de verano, es decir, a partir de junio hasta septiembre por lo menos, no os dejéis la crema, porque no lo vais a pasar muy mal, y no es agradable empezar el día con una piel bonita y acabar con una piel roja como un cangrejo, porque la verdad que se pasa fatal. Entonces, traer la cremita, y de vez en cuando, pues, un poquito de cremita y sube de nada, ¿vale? Bueno, llegamos a Paul West Territory. Aquí nos encontramos el primer restaurante, uno de mis favoritos, de hecho, pues, del Coma Oyaquipo, que yo siempre como en este restaurante, es decir, ¿verdad? Se llama El Rancho. ¿Y El Rancho qué nos ofrece? Bueno, pues, este restaurante ofrece un autoservicio, como el Katun Café. ¿Y qué ofrece? Pues, ofrece costillas, que es su especialidad, ofrece macarrones, ofrece lasaña... Digamos que todos los restaurantes autoservicio, de lo que es este parque, comparten también platos. Bueno, aquí que tengo... no tengo sol, así que lo voy a beber en la cara. Este restaurante ofrece, sobre todo, macarrones, lasaña... Hay ensaladas también, pues, si queréis, o uno, pues, tiene dieta o lo que sea, también puede comer cosas sanas. ¿Los postres? Pues, bien, ya son los mismos que el Katun Café, ¿de acuerdo? Aquí no esperéis que todos los restaurantes sean distintos entre ellos. Pues, hombre, Foster Halling, uno de aquí, sería diferente, obviamente. Pero el resto de los restaurantes puede que compartan platos y precios, ¿de acuerdo? Lo he dicho. Aún es pronto, está cerrado, así que, bueno, lo dejamos ahí pendiente y luego ya venimos a hacer un poco de review por dentro, porque, aparte, yo voy a comer aquí. Así que, os enseño un poquito el interior, lo que me he cogido, de precios como van las cosas... Y también un consejo para todos. La hora para comer. A ver, la hora para comer, en este parque, yo diría que debería cambiarse un poco a la hora ordinaria. ¿Por qué? Porque todos comemos siempre sobre las 2, 3 de la tarde, 4, pero en este parque, en temporada alta, que hay mucha gente, se llena. ¿Vale? Y más cuando hace calor, pues, como fuera, no es muy agradable. Entonces, como consejo, coméis siempre a partir de la 1, 1, 1 y media. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, por un lado, tendréis sitio para sentaros, fresquitos dentro, y, por otro lado, tendréis luego tiempo para montaros, porque cuando la gente esté comiendo, vosotros estéis montando. Así que, miradlo por el lado. Que luego cada uno haga lo que quiera, pero yo, como consejo, yo siempre lo llevo a cabo y es como a partir de la 1, 1 y cuarto. No hay nadie, pero bueno, ese es el punto positivo. Comes tranquilamente, nadie te molesta, no hay problemas de sitio, luego te montarás a tu habitación favorita y todos contentos. ¿Vale? Pues nada, vamos a seguir continuando por... Le pongo la gata de sol, que es importante. Continuamos por lo West Territory. Y bueno, aquí nos encontramos un pequeño puesto de lados. Un punto de lados, Sandy, que habrá luego por las tardes. Y aquí nos encontramos otro punto. Bueno, esto más, un restaurante como un bar, básicamente, y es el Coyote Solitario, Salud. ¿Vale? Este, básicamente... Este, básicamente, pues es el típico, pues, bar. En el que, bueno, pues uno se sienta, se va a tomar una cervecita. Creo, creo que en este aquí incluso ponen copas. No mal que en mucho caso, pero creo que en este ponen copas. Así que, bueno, eso es la gente que dice, me voy a tomar un buen copazo y luego me voy a montar en Superman para hacerme el valiente. Pues venga, te animo a que lo pruebes, tu copazo y a Superman. ¿Vale, chicos? Así que nada, siguiendo un poquito con la dinámica de Old West Territory, pues nos alentramos en la plaza principal de Old West Territory. ¿Y aquí qué, qué, qué nos encontramos? Bueno, aquí tenemos la tienda de Río Bravo, que luego la enviaremos con batalla, porque de nuevo... Ah, mi casa está abierta. Pues luego entramos, ¿de acuerdo? Vamos a primero cubrir todo lo que es restauración, ¿vale? Y luego ya cubriremos lo que son las tiendas, porque tenemos tiempo aburrido. Bueno. Siguiente punto de restauración. La Cantina de los Forajidos. Este restaurante es un restaurante, pero que es de pedir comida. ¿Vale? Aquí estarán... Aquí nunca he entrado, por cierto. Así que luego voy a entrar para verlo, porque no lo conozco por dentro. Pero este es el típico restaurante que se piden cosas a través de la típica maquinita, pues tipo Burger King. Y bueno, pues luego te lo dan y a disfrutar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos un pedazo cartel a modo de información. Bocatería XXL. O sea, fijaos qué bocadillo. Esto es un poco de Pansan Company. Y bueno, aquí tenemos luego otro puesto chiquitito de Pestos Calientes. ¿Vale? Tampoco tiene muchos cambios. Pero bueno, os invito a que los probéis sobre todo. El de la Cantina de los Forajidos nunca lo he probado y creo que tiene buena pinta. A ver si me da tiempo a pasar luego un ratito de tomar una Coca-Cola o algo. Porque aquí en este parque la verdad que se camina mucho. Se baja muchas calorías, a que no lo creáis. Pero bueno, lo dicho. A este parque se vio una vez al año o dos y no hay ningún problema por saltarse un poquito la dieta, entre comillas. ¿Vale? Bueno, chicos, con esto ya teníamos cubierto... Ah, no, 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 miento, miento. Aún me queda por aquí otra cosa por cubrir de Always Territory. Y son unos pequeños puntos, los típicos puntos de lados que tenemos aquí. Y de hecho aquí tenemos otro punto de Coca-Cola. Vamos a enseñarle un poquito más que esté en sombra para que veáis en la pantalla, ¿vale? Pues venga, ahora conectamos, chicos. Bueno, pues lo que os decía. Aquí se ve mejor. Aquí es la típica pantallita. Y bueno, pues aquí podéis elegir Fanta, Coca-Cola, Spray, Aquarius y esto Fusitín es lo que es realmente, es lo que es nuevo. Pues la cosa es que pongáis aquí vuestro vasito, ¿vale? Dice tu divina, pues aquí tu vasito que tiene un sensor y lo que hace es activar la máquina, ¿de acuerdo? Luego pondréis el hielo que salta aquí por este botón pulsáis la bebida principal y luego cuando pulsáis os sale otro circulito con todos los sabores disponibles, ¿de acuerdo? De todas formas, aquí tenemos una especie de guía sobre cómo se rellenan los vasos, ¿de acuerdo? Así que bueno, lo dicho, es un vaso que cuesta sus 15 euros pero que bueno, que no deja de ser un gasto caro desde el punto de vista pero bueno, se puede añadir por un día a nuestra compa y creo, creo incluso que si te llevas el vaso a casa lo puedes reusar el día siguiente o sea, el día siguiente que te vayas al parque puedes reusarlo, ¿cómo? activándolo y te lo activan para que puedas reusarlo, ¿de acuerdo? Y esto, pues es una geladería, ¿vale? Pues bueno, helados, gofres con Nutella pero vamos, no deja de ser otro punto más de turquía en el parque que venden helados, ¿de acuerdo? Y este último punto que tengo aquí es nuevo llevará por lo menos en el parque un par de añitos Captain Candy Shop y es un punto que ya muchos ya conoceremos por Madrid y por España y hay muchos puntos de este estilo y es que venden chuches, ¿de acuerdo? Pues lo dicho si vais a visitar esta tienda sabéis que sabrá cómo funciona os metéis, cogéis una bolsa y empecéis a cargar chuches al peso y luego ya pues lo pagáis y lo lleváis Truco en esta tienda lo que es el precio nada ha aumentado ¿vale? Si yo no me equivoco en las tiendas de Madrid cuando yo entraba hace unos meses costaban 3 euros en los 100 gramos aquí me dicen que cuesta 4 euros pero bueno entiendo que esa subida de precio sea porque estáis en el parque Warner no quiero querer que también sea en las tiendas generales pero bueno eso lo podéis comprobar cualquiera de vosotros y me ha puesto los comentarios ¿vale? Pues venga vamos a continuar por la zona de DC Super Heroes World a ver qué nos ofrece venga continuamos chicos pues nada chicos ya estamos en DC Super Heroes World bueno debo decir que acabo de pasar por la atracción de Batman Gotham City Escape y debo decir que están haciendo bastantes cambios están ahí los obreros pintando un poquito lo que es la parte delantera de de lo que sea la zona de salida de la atracción están también pintando un poquito lo que es el puente de los viales os he hecho unas cuantas fotos luego las pongo en el video para que las veáis también pero vamos tengo la sensación de que está quedando muy buena pinta tiene la atracción hoy no hay test o sea hoy no vamos a poder ver el coche en movimiento estoy aparcado en el segundo launch pero bueno confío que ya dentro de un poquito tendremos más noticias sobre este parque y podremos ver bien como va la la cosa así nada chicos vamos a continuar un poquito por aquí por DC Super Heroes World y os muestro un poquito la restauración ¿ok? venga bueno chicos pues ya estamos aquí en Gotham City Grill el primer punto de restauración de DC Super Heroes World ¿qué es Gotham City Grill? bueno pues es un restaurante que está totalmente basado en una típica cantina de Gotham City aquí bueno pues podemos encontrar a los malos de Batman a Batman incluso y bueno es un punto de restauración de pedir ¿vale? luego veréis que tiene las máquinas las máquinas para pedir hamburguesas prentos calientes lo queramos y bueno pues lo dicho otro punto más en el que podéis pues tres casas por aquí tenéis cerca aquí la de Batman Superman para comer tranquilamente y bueno aquí tenéis una tienda ¿vale? la Chuches Joker que bueno pues es una tienda que ahora luego entramos a ver por dentro pero que tiene pues chuches las chuches aquí no son autoservicio como la de Captain Candy Shop que ahí si te cobras tu bolsa y metes tu la que quieres aquí en cambio pues en casi todas yo diría que a raíz de la pandemia porque antiguamente creo que si se podía pero a raíz de la pandemia se optó por eliminar ese autoservicio de chuches y cambiarlo por bolsas que ya están hechas como por ejemplo las bolsas de Haribo pues las coges y listo ¿vale? así que nada vamos a continuar por la zona de Gotham City y bueno pues aquí nos encontramos otro punto de restauración que son los helados del pingüino que bueno pues es otro punto de helados básicamente fijaos aquí por ejemplo podemos ver la enorme terraza que tiene el Gotham City Grill tiene una enorme terraza con lo cual pues podéis comer dentro y comer fuera luego veréis este para mí creo que es el más grande de todos los que hay en el parque con Rancho y este son para mí los más grandes como luego vamos a ver cómo son por dentro podéis compararlo y comentarlo en los comentarios ¿de acuerdo chicos? pues nada seguimos por aquí por Gotham City por la habilidad que bueno pues ya son todos conocidos por todo el mundo y nada siguiendo un poquito la estela de restauración vamos a adentrarnos en vamos a adentrarnos en Metropolis para ver un poquito pues que nos ofrece Superman para recoger energía porque al fin y al cabo en el marzo de superhéroes aquí hay mucho Batman aquí hay mucho Superman de hecho aquí nos encontramos el gran logo de Batman que una vez más está colocado aquí para que nos hagamos fotos con nuestros amigos con sus familiares o lo que queráis ¿vale? a su vez luego que tenemos por allí la gran menina de Wonder Woman que veremos al final que tenemos por allí y el logo Superman que no sé dónde la han puesto este año pero estará por aquí seguramente ¿vale? pues venga vamos a ir a Metropolis a ver que nos encontramos seguimos bien chicos pues aquí llegamos al punto de el Daily Planet Daily Planet es aparte es la famosa cadena de periódicos la que trabajaba Superman pues es también un punto de restauración y este por lo que acabo de ver este sí que está abierto así que si queréis vamos a ir entrando para ver un poquito como es por dentro ¿vale? y así ya pues dejamos ya uno de ellos ya de viejo ¿de acuerdo? bueno pues mirá chicos aquí tenemos el restaurante que es bastante bastante grandecito y bueno pues aquí lo que podéis pedir porque estos sí son de barras son las típicas barras donde la gente pues se acerca y pide su comida pues pedir cualquier tipo de comida ya sea menú bocadillo menú superhéroes bebidas pues para los niños etcétera ¿de acuerdo? los precios no me acerco mucho para no sacar a ningún empleado pues acaso por seguridad pero lo que yo estoy viendo aquí es que los menús rondan entre los 10 y 14 euros ¿vale? no sé si podemos podéis pedirlo desde aquí y arriba ¿vale? si os pausáis el vídeo veis un poquito de zoom pero bueno son los típicos menús que la gente pues le puede pedir aquí por 10 o 13 euros más o menos creo que los hay más baratos pero si yo tengo que poner un precio mínimo en cuanto a lo que es comer en estos restaurantes en todo yo diría son de unos 5 o 6 euros ¿vale? quitando el foster o sea el foster por ejemplo pues tiene sus propios precios y ahí la cosa pues está aquí Lex Luthor que hoy está funcionando en el blog bueno no sé si se recorre el rillo pero bueno Lex Luthor el otro día está un poco estropeado y hoy está funcionando y aquí está dándolo todo pero bueno en cuanto a precios lo he dicho mínimo en tres restaurantes de parque Warner mínimo 7 o 8 euros ¿vale? el foster es más caro están aquí dándolo todo la pobre persona bueno es la típica atracción que cuando uno se va a un buen copazo o una buena comida pues dice voy a montarme aquí en el motor y luego echar la pota afuera oye hay que hacer para todo ¿qué te voy a decir? decía chicos precios mínimos 7 o 8 euros precios máximos 14, 15 20 20 porque los buffets que tenemos por allí ahora vamos a verlo los buffets cuestan 20 euros y luego ya el foster Hollywood que va por otro lado el foster Hollywood tiene precios desde 11, 13 20 o 25 30 euros ¿vale? ¿por qué? no lo sé no lo sé porque además este parque los precios los cambian todos los años la temporada según el día ya lo visteis con los pases de correo caminos los precios van variando entre ellos también depende del día cosas de ellos pero en cuanto a lo que es comida pues eso 8, 7 máximo 15, 20 euros ¿vale? bueno chicos vamos a continuar por el vial y os muestro un poco que encontramos venga seguid ahí bueno chavales pues aquí nos encontramos otro punto de restauración que es muy parecido al que nos encontramos en Cartoon Village justo a la entrada de Always Territory aquí tenemos la gran plaza de Superman con la montaña allá al final y bueno también nos encontramos de vez en cuando algunas máquinas de Bendy que tenéis aquí pues bueno ¿qué hay que decir de esto? pues las típicas máquinas que puedes encontrar en cualquier sitio en cualquier garaje no voy a contar mucho de esto porque tampoco cambia la oferta los precios pues igual puede que cambien a más o menos pero tampoco la oferta no ha cambiado mucho del sitio y nada siguiendo por aquí por un poco del el vial de Hollywood Studios pues nos encontramos otro punto de restauración en este caso pues de peitos calientes que tenemos aquí uno de lados también que bueno pues ahora como es plantito pues no tiene mucho público pero ya os digo yo que esto en verano por la tarde cuando ya está cansado todo el día y tal pues se agradece mucho y esto se llena de colas la verdad que bastante interesantes así que nada siguiendo por aquí por el caminito nos encontramos con el primer buffet llamado Casa del Sol este buffet siendo honesto nunca lo he visto abierto o sea yo lo digo que llevo viviendo al parque 20 años y nunca lo he visto abierto ¿abrirá alguna vez? yo creo que sí porque si no no se sabe para qué lo han puesto en su momento pero es una cosa es una incógnita que yo no acabo de resolver bien el horario del del bufete en cuestión el estudio café que está más para allá sí sé que abre depende del día pero sí sé que abre y este por lo que estoy viendo aquí hay un cartelito que pone el restaurante cerrado pero vamos no sé si pondrá también por algún motivo vamos a ver si puedo ver el motivo no, aquí lo que veo es que nos dicen algunas alternativas para comer como el deliplanet o el duck and fish market pero bueno está cerrado y no creo que vaya a abrir porque tendrá algún problemilla de restauración o lo que sea pero vamos aquí tenéis el cartelito ¿veis? con los precios 20 o 12 aquí por ejemplo sí son bastante más caros los precios en cuanto a gastronomía pero claro es que un bufete al fin y al cabo pues creo que ese precio lo encuentres en cualquier bufete entre 15 y 20 euros porque al fin y al cabo pues pagas y comes lo que quieras entonces digamos que está justificado el precio ¿vale? bueno nos metemos en la zona de Hollywood Studios y bueno pues aquí nos encontramos Imperiosa Stanford que de aquí no veo la cola pero además creo que ya estará hasta arriba la cola y bueno ya nos metemos en la última zona por así decirlo del parque donde podemos también tener varios puntos de restauración como Jack and Fish Market Studio Café que lo tenemos aquí en la esquinita y bueno vamos a ir un poquito el tropez de cada uno y luego ya pues como ya seramos ya las 12 y media una vez menos cuarto vamos a meternos a comer ¿vale? el rancho que es mi favorito os muestro un poquito que me he pillado ¿vale? y luego ya pues como ya estará abiertos si no hay mucha gente intentar meterme dentro que bueno se ha complicado pero voy a intentar otro punto que tenemos aquí de restauración es el bueno yo lo llamo Navidul porque al fin y al cabo hay un pedazo de cartón que pone aquí Navidul y están aquí promocionando básicamente la marca del jamón pues bueno son como voy a ver aquí pues menús básicamente de bocadillos de jamón pues el jamón ibérico como ha sido tomate natural el serranito el clásico bueno pues tenéis los precios para que podáis verlo tranquilamente el vídeo lo pausáis y tomáis nota para vuestra visita ¿vale? siguiendo por aquí ya encontramos aquí el logo que nos faltaba que era el logo de Superman bienvenido lo han puesto aquí no sé por qué porque bueno quedaba más un poco mejor ahí en la zona de Metropolis al lado de la fuente por ejemplo y bueno pues es un logo bastante grande que bueno pues nos ha acompañado en esta temporada de ver los superhéroes pues bastantes años y nada pues aquí pues eso mucha gente incluso gente famosa que viene al parque se hace sus fotos y bueno pues está bastante bastante chulo así que nada llegamos al Jack and Fish Market otro restaurante tipo Gotham City Grill ¿vale? tipo cantina de foracidos porque aquí también ofrece pues los típicos bocadillos XXL ¿de acuerdo? entonces lo dicho os podéis meter dentro podéis ver lo que hay creo que en este también bocadillos de tortilla no más que muchos casos pero creo que hay bocadillos de tortilla patata así que bueno pues cuando queráis pues os metéis y lo probáis y luego por último para acabar ya dos restaurantes es el frío café el frío café como veo este sí que abre porque ahí pone creo que yo cobre desde aquí que abre a la 1 de la tarde de hecho la gente está esperando para comer así que este restaurante sí se puede usar porque está abierto y bueno creo que este lo abren dependiendo un poquito la la afluencia que tenga el parque ¿de acuerdo? entonces no esperéis que abra un día de por toda la temporada un día de invierno no sé con la gente porque no no dejo pesada y luego pues los puntos yao yao que bueno los puntos yao yao todos los conocemos ya de sobra hay dos creo que hay dos en todo el parque y bueno ¿qué te ofrecen? pues los típicos ya ya eso tampoco la cambia mucho los precios creo que también son iguales que en dos sitios así que bueno si queréis tomar algún heladito pues el yao yao que no falle ¿de acuerdo chicos? así que nada vamos a seguir nuestro nuestro día por Parque Warner ya sea en la 1 más o menos de la tarde así que vamos a comer para aprovechar ese momento de que no hay mucha gente para comer tranquilamente y luego ya si puedo voy a ir metiéndome por acá del restaurante para que veáis su interior como os he dicho en Daily Planet y nada pues que tengáis una vista general de lo que es el restaurante en cuestión ¿vale? pues venga continuamos chicos bueno chicos pues mientras tenemos un poquito de tiempo para la comida porque he visto que habrá un poco más tarde el rancho vamos a entrar en la primera tienda del parque la que os he dicho cerca de Cartoon Village la primera gran tienda porque luego tengo otra de chuches por ahí que es la que os he enseñado al lado de Correcaminos pero como tiendas creo que es la misma que tenemos en toda la zona ¿vale? el nombre os lo miro afuera pero creo que es Cartoon Shop o algo así y bueno pues lo que podéis ver en esta tienda pues son todos productos típicos exclusivos de los Looney Tunes ¿vale? tenemos pues peluches tazas, camisetas por ejemplo este peluche pues 14,95 que tampoco va mal de precio pero bueno como yo siempre digo venir a este parque es un gasto bastante alto y más depende de cuántos vengues en familia o en grupo pero bueno si venís con vuestra pareja o una familia pues haréis un buen gasto porque no lo vais a pasar nada mal vais a disfrutar muchísimo y es un gasto bastante caro pero bueno es una vez al año o dos que bueno merece la pena ¿ves? otra taza pues en esta casa el busguni esta está chula así o este azulito así me mola mucho y lo que os decía son precios bastante altos para lo que pueden ser en sí los productos pero bueno yo confío en que bueno y eso que los han rebajado porque el del lojo os dije que han rebajado los precios y puede que sea cierto pero no deja de ser un poquito caro que un peluche cueste 15 euros o a lo mejor un polo o una camiseta cueste 30 y pico con otras encuentras más baratas por Amazon o por Wallapop pues aquí pues tienes todo tipo de objetos por ejemplo estos nuevos Playmobil son todos nuevos a raíz del 50 aniversario si no me equivoco de Scooby-Doo y otro tipo de cosas como llaveros etcétera y bueno en este caso la tienda esta voy a deciros como se llama para que la localicéis aunque bueno está justo en la entrada o sea que vais a ver nada más de más entrar pero es Cartoon Classics tienda bueno pues lo he dicho pues está justo la entrada según entráis a irse enfrente o sea que no os preocupéis aquí tenemos el famoso Cartoon Café lo tenemos que bueno como he visto que habría un poco más tarde pues he pensado hacer ya el primer vídeo sobre las tiendas y bueno en Cartoon Village tenemos una tienda para comprar cosas que la que os he enseñado y bueno vamos a ir yendo hacia el rancho a ver si ya abre porque tengo un hambre que no puedo con ella y os comento un poco más la oferta gastronica ¿vale? pues venga continuamos chicos bueno chicos pues ya estamos aquí en el rancho ya hemos conseguido sentarnos y coger la la comida y bueno os comento un poquito cuál es la oferta que tiene el rancho en cuestión ¿vale? he cogido el rancho pues porque es que más me gusta ¿de acuerdo? pero luego como os he dicho haremos una especie de mini vídeo mini tomas para cada restaurante ¿de acuerdo? que ahora ya están todos abiertos y por lo que veo hay muchas florecias hoy en el parque con lo cual igual es un poquito complicado por la gente que hay pero intentaré más o menos sacar un poquito de todo ¿de acuerdo? bueno pues el rancho lo que ofrecería para empezar pues son los primeros platos este por ejemplo es macarrón con tomate y como veis pues es un plato bastante bastante grandote de aquí no se elijo nada eso desde luego luego por ejemplo los segundos pues tienen sobre todo típicas cosas de carne una parrilla costillas hoy he visto un plato combinado que pues es una especie de yo diría como un coce marileño pero sin garbanzos simplemente lo que es la chicha y luego en cuanto a postre pues tenéis tartas mousse una mousse de limón y luego pues las bebidas pues tenéis cerveza refrescos esto es Coca-Cola y lo que queráis todo el menú completo por tanto sale unos 19-50 más o menos desde el punto de vista lo han puesto un pelín más caro que hace el año de año pasado ¿de acuerdo? son pequeños cambios de precios que me han pongado poco subiendo no sé a qué se debe pero bueno tenerlo en cuenta porque lo he dicho estos precios en tiendas y todo no sé si ser baratos pero también depende de cuántos vengáis al parque si venís en plan familia 4 o 5 o podéis dejar un buen pastizal en comida ¿de acuerdo? entonces yo siempre os aconsejo que cuando vengáis muchos comáis en los típicos puestos que os he enseñado antes de los pelitos calientes los bocadillos y tal que te cuestan 5 o 6 euros y al final pagas por 5 o 30 que si no a lo mejor te cobras 20 por cada uno a lo mejor te puedes gastar bastante dinero en comida más luego todo lo que te vas a gastar en la entrada más luego todo lo que te vas a gastar en recuerdos y souvenirs así nada chicos vamos a comer y luego ya mientras la gente esté comiendo y tal pues intentaré hacer algún algún vídeo sobre restaurantes y si no ya pues me meteré en las tiendas ¿de acuerdo? porque las tiendas también empiezan a abrir ya a esta hora de la tarde son las 2 y 10 os saquéis pronto todavía pero bueno vamos siguiendo ese plan y y nada a vivir el parque así que nada vamos a comer y continuamos venga seguimos ahí chicos bueno chicos pues ya estamos de nuevo aquí en Gotham City Gotham City Park en concreto y aquí tenemos la nueva coaster que como podéis ver pues tampoco ha habido muchas novedades en lo que lleva de tiempo desde que estuvimos aquí en la apertura del parque y bueno por lo que he podido ver esta mañana el poco tiempo que he estado aquí es que han empezado a pintar un poco lo que es la salida que es el teatro en Mora que tenemos aquí enfrente y bueno si antiguamente recordáis como estaba antes el simulador pues antes entraba por ahí y estaba por ahí para secorrecaminos ahora ya lo hará va a ser ya la salida de lo que es la coaster y posiblemente donde esté la tienda de pues eso de merchandising exclusivo de esta de esta coaster y bueno pues aquí podéis ver que también ha empezado a pintar un poco lo que es este arquito del vial que luego va a conectar con lo que es el Hollywood Market que me pregunto simplemente que uso le darán al final a ese local porque se usó luego antes para el pasaje de la Llorona pero creo que luego ya desde que empezó a las obras pues no lo han vuelto a dar otro uso ni lo han rediseñado por así decirlo así que bueno es cierto ver si pillamos alguno de los tests porque si es lo que antes estaba por aquí el tren estaba justo aquí colocado y ha hecho una especie de medio ciclo porque no estaba en el principio pero luego ya lo han metido para dentro de la estación y que yo sepa no lo han vuelto a lanzar de nuevo así que bueno tenemos toda la tarde para estar aquí pendientes ver si sale o no sale este nuevo esta nueva coaster así que nada chicos vamos a ir un poquito por Gotham City vamos a meternos en Gotham City Grill para que lo conozcas un poquito más por dentro y veáis pues lo que ofrece y luego ya pues eso pues disfrutamos un poquito del parque nos montamos alguna cosilla y luego ya pues vemos si queréis el tema de las tiendas y demás vale pues venga continuamos bueno chicos pues ya estamos de vuelta aquí en Gotham City vamos a ver un poquito la tienda de Batman a ver que nos ofrece esta tienda de bueno pues productos exclusivos de Batman básicamente y bueno pues aquí podemos ver las típicas camisetas esta por ejemplo pues creo que son 20 euros que tampoco va mal de precio como os he dicho antes los precios más o menos no varían entre tiendas o sea los productos cambian al medio pero los precios puede que no vale y bueno pues aquí os encontramos pues más cositas como pues eso pasitos de la Liga de la Justicia mira esto por ejemplo es nuevo creo que estas son nuevas las zapatillas están guapas no son para mi pie porque yo tengo que ir más grande pero vamos para los peques sin duda pues es un un regalo bastante bastante acertado y bueno más cosas por aquí pues tenemos cosas de Joker de Wonder Woman mira todos estos de Flash este osito que parece el osito pavinto básicamente pero bueno no es pavinto pero lo parece y bueno pues aquí mucho más de Charnais de Batman y este es bastante chula 13.95 bueno tampoco va mal más de vez está bastante chula pero bueno también lo que es que es un poquito grandota con lo cual hay de la Galicia y nada está bastante tiempo los precios bueno pues ya veros sobre todo muchos más Merchandaising de Joker y poco más al fin y al cabo bueno pues todo este repertorio que encontramos en esta tienda pues más o menos lo podemos encontrar en otros sitios esto es un termo tan tan chulo y el termo cuánto cuesta a ver si os sirve la etiqueta 20 euros bueno vamos a ponerlo aquí debajo tampoco va mal de precio pues eso chicos al fin y al cabo aunque os haga luego un análisis de cada tienda luego realmente si luego ponéis todas en común todas tienen el mismo producto más o menos porque todo esto que vemos aquí luego lo podemos encontrar en la misma tienda de superhéroes que está justo en la entrada pero bueno al fin y al cabo pues mira pues ponemos más tiendas tampoco quiere decir que pongan más productos exclusivos pero bueno no deja estar chulo y pues animo a que la gente pues venga aquí que compare si quisieros ven que hay comparación pues adelante y nada pues continuamos nuestra visita por Gotham City vamos a ir ahora al Gotham City Grill que está justo aquí al lado mío y a ver cómo es por dentro ¿vale? en el rancho no he podido porque estaba lleno de gente literalmente o sea era casi imposible que vierais algo y mucho menos que me escucharais así que vamos a Gotham City Grill que espero que esté un poquito más vacío y vemos lo que hay bueno al lado que está cerrado también este así que no no hay Gotham City Grill hoy no hay Gotham City Grill pero bueno ya 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 hemos visto Daily Planet que eso lo hemos visto al principio hemos visto también en el rancho el estudio café lo viste en el blog así que bueno creo que básicamente se puede decir que hemos cubierto los grandes restaurantes así que nada se me parece saber un poquito más lo que es el parque y luego ya el tema de las tiendas ya os meto alguna por medio dejé dos para más tarde el tema de las tiendas más el outlet las tiendas del principio etc ¿vale? o sea nada chicos continuad por aquí que seguimos el día venga abrazo bueno chicos hoy nos encontramos en Bass Outlet Station una tienda que bueno pues por su propio nombre indica pues es un outlet es decir nos encontramos con algunos de los productos del parque de bajo de precio por ejemplo estas subaderas que pone 12 euros 12 eurillos y bueno pues está para niños pero bueno son pues productos del parque no todos obviamente pero algunos de ellos pues están reducidos un poco de precio y bueno pues tampoco viene mal se lo empieza de vez en cuando pues para esos productos que queramos comprar en otras tiendas y que son caros pues aquí los tenemos pues un poco más de reducción es esta camiseta por ejemplo fijaos 6 euros se acuesta de 20 y pasa a 6 pues tampoco está está posta mal y las tazas por ejemplo pues esta taza de interna verde la tenemos en 3,95 pasa a 5 pues mira va a poco hasta nada mal chicos y poco más tenemos aquí más tazas tenemos un poco de botellitas así de de los lunitunes y bueno pues aquí tenemos tazas del 20 aniversario 20 aniversario que bueno lo mismo de 13,95 a 5 euros esto me la pillo un día de esto porque está bastante chula y bueno pues ya poquita cosa más que podemos encontrar en esta tienda el bus out of the station así que nada pues vamos a continuar nuestra pista por el parque y ya voy contando ¿vale? venga continuamos chavales bueno chicos pues ponemos el broche final a este magnífico día donde hemos descubierto mucha oferta gastronómica mucha oferta en las tiendas y que estoy seguro que con este vídeo ya he resuelto todas vuestras dudas sobre pues precios productos alimentos etc así que nada chicos recordaros no acaba aquí el fin de semana de hecho hoy es sábado acaba de empezar mañana domingo 12 de marzo parque de atracciones de madrid ¿de acuerdo? allí estaremos por la mañana todo el día y nada chicos pues lo dicho tenéis ganas de verme o tenéis ganas de ver el vlog me da lo mismo quedaos y no vayáis muy lejos porque esta noche posiblemente esta noche ya tengáis el vlog de este día de restaurantes y tiendas en Parque Warner en Madrid así que nada chicos me despido nos vemos en unas horas así que lo dicho y como digo siempre si vuestra vida no tiene color ponerle cible fuerte y para mis suscriptores seguir ahí apoyando mis vídeos apoyando contenido que sé que os gusta así que nada chicos nos vemos muy prontito muy prontito venga hasta luego chao chau 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 chau